Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja. Última semana de mayo, segunda quincena, en este caso te tocó a vos, Virgo. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir sacando baraja egipcia, Tarot Rider White Rosacruz, sacamos consejos Yosen. Y ahora vamos a incluir en la lectura una gema, una piedra, un talismán que vas a tener. Así que buenísimo Virgo, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video también es para vos. Recordarte, como siempre, que es una lectura general, conecta con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harás al respecto? Ok. Desplegamos ahora. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué siente? Muy bien. ¿qué piensa? ahí está es ahora que nos vacamos para sentimientos vamos a invertir ok seguimos con pensamientos ¿qué hará al respecto? buenísima que chavas están vamos ahora a sacar las hoyos siempre saco un montoncito y bueno las anexamos a la lectura al final sacamos algunas de arriba otras de abajo y al medio perfecto vamos a dejarlas ahí en un costado y ahora vamos a sacar tu gema vamos a ver ¿qué gema tenés? para esta quincena la puedes usar como un talismán ponerle tu ropa en un bolso una billetera como quieras como quieras tu gema oculita azul oculita azul acá tenés la posición de yoga para meditar para meditar chacra mejorar número 16 se ve que es una gema de agua se ve que es una gema de agua voy a dejar acá no es ni egoísmo ni avidez sino el descubrimiento de lo que valemos y un impulso merecedor de mostrarlo a los demás tema de meditación focalicemos nuestras potencialidades poderes ayuda a dar buena impresión a los demás ok oculita azul ok vamos a empezar con la interpretación primero Virgo voy a decir los signos que estoy viendo involucrados fuerte Pisces Leo Sagitario Libra Acuario Escorpio bien eso sería igualmente ya vamos a que seas Virgo esto es para vos ok bueno en cuanto a los sentimientos Virgo me sale la carta de regreso creo que esta persona está pensando muchísimo en un reencuentro en una charla en un momento realmente emotivo si Virgo vemos que tiene muchas ganas de una comunicación creo que es una persona que aún tiene muchas dudas o cosas que quiere aclarar de la situación que ustedes dos vivieron si y bueno está tomando el valor para hacerlo es algo que también se ve en la lectura si claramente está también muy involucrado esta lectura a la sensación de pérdida la pobreza emocional que esta persona vive en este momento es la energía de esta quincena si entonces yo creo que habla mucho sobre ver las copas caídas sobre entender lo que perdieron yo creo que esta persona ve mucho eso ve la situación que no tuvo control y bueno quedó en fracaso si también es una persona que está entendiendo quizás sus propios errores la evolución de él o ella misma y entendiendo que bueno claramente con la evolución que tienen ahora es muy probable que si en un futuro vuelvan a conectar va a ser todo muy diferente muy armonioso si veo que es una persona que claramente en el área sentimental pasó por un duelo muy fuerte pero yo creo que está saliendo adelante porque se ve acá que por más que le hayan quedado dudas de la situación y cosas que no ha comprendido de manera fluida y entera si bueno estamos viendo que siguió adelante con su vida y económicamente se ve que le está yendo muy bien como extradato si en cuanto a los pensamientos Virgo me sale el arcano mayor del sol la inspiración es una hermosa carta habla mucho de los pensamientos lindos la atracción natural hasta de una llama o alma gemela los momentos que bueno ahora están viviendo de separación que son para edificación propia Virgo y claramente se ve acá el deseo y el anhelo mental de que vuelvan a conectarse en la carta del cuatro de bastos que habla de una pareja que vive muy feliz y que vuelve a apostar a lo que es el amor entonces bueno más allá de la situación que hayan pasado Virgo se nota que esta persona aún tiene sentimientos hacia vos y piensa en un futuro donde bueno claramente no vuelvan a cometer los problemas del pasado yo creo que esta persona también se sintió un poco valorada fíjate Virgo que quizás pueda ser esto una lectura espejo hacia vos que te sientas muy identificada o identificado con todo lo que estoy diciendo que me pasa con muchos muchos espectadores y espectadoras ¿sí? entonces bueno se ve acá el apego emocional me sale el cuatro de pentáculo se habla mucho de una situación que no desprende no se suelta aún ¿sí? ok entonces en la mente se ve que sigue aún teniendo ese anhelo de que vuelvan a conectar en contra lo que es las opciones a futuro Virgo me sale la persuasión el caballero de oro la templanza estamos viendo cartas de movimiento así que Virgo yo creo que este ex tiene muchas ganas de comunicarse de llamarte mandarte un whatsapp un mensaje de alguna manera quiere saber cómo estás y es muy probable que en esta quincena se saque la duda muchas cartas de acción de movimiento de situación de reencuentro no veo que haya una reconciliación de pareja pero sí las ganas de de bueno de ver cómo estás cada uno ¿no? claramente si hace mucho que estás con contacto cero se ve que hay un approach que la verdad que está muy lindo porque es sincero y quizás más que nada esta persona también tenga ganas de sacarse algunas dudas que tiene ¿sí? vamos a ver que salen acá en las cartas hoyos en la transformación de los enamorados la abundancia el loco las cargas bien virgos se ven cartas acá de de situación de cambio si la transformación que es el arcano mayor de la muerte habla de lo que se cambia desde raíz lo que evoluciona vemos que es como una ave fénix es hermosa esta carta me encanta ¿ven? y bueno claramente somos el universo y y en algún momento uno tiene que pasar por esa transformación y evolución al salir la carta de los amantes y la abundancia habla de dos personas que siguen igual unidas con un hilo rojo que aún tienen una conexión que muy fuerte muy cósmica que claramente hace que vuelvan a reincidir y vuelvan a comunicarse si ya estás teniendo comunicación con tu ex virgo esta persona claramente tiene buenas intenciones se nota que sigue pensando en ustedes juntos juntas y bueno claramente acá se ve una sensación de calidez de armonía y de ganas de volver a conectar ¿bien? si hace mucho tiempo mucho tiempo que no tenés conexión con esta persona yo diría que te está stalkeando que te está viendo en las redes sociales que te está mirando como estás quiere saber como estás está súper súper claro virgo así que bueno dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura a mí me encantó muy aclaratoria acá tenés de vuelta te vuelvo a mostrar tu piedra tu talismán para que medites para que pienses ¿sí? y ¿qué más te puedo decir? dejame en los comentarios qué opinás me encanta leer lo que dicen mientras que sea con respeto está todo bien si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activá esa campanita así nos vemos en un vivo en un streaming de talote en vivo no te olvides de darme tu apoyo con ese like y nos vemos ahora con el último video que falta y ya luego en estos días empiezo a subir claramente la primera quincena de junio les mando un beso grande hasta luego un beso grande un beso grande un beso grande un beso grande